¿Qué cosa que de repente se me ha ido al suelo y está el vacío esperándome? Nada me puede atajar, nada firme adelante mío No es que me caiga, se mido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes si ves Que como reparo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un paso No es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar El fondo de lo que soy de una buena vez No me llores, no oyes de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir A gatas abro los ojos de tanto miedo No hay asidero que puedas ver Bajo zumbando no más No hay abrazo ni soledad Donde me he metido Nada se ve Y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes si ves Que no quedan voces al lado mío Que me hagan bulle y me hagan reír Nadie se puede acercar Pero hermano, no hay soledad Donde me he metido Me arenga el aire con su silbido Y me da su mano Para seguir No me llores, no oyes de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir Que me hagan así Pibe Gracias por ver el video.